¡MÚSICA! 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 ¡Otra palma para estos campos que están haciendo números! ¡Así se baila, señoras y señores! En San Juan de Illacán En la corrada de Champiorenga El balcón de toda la corrada de Champiorenga En San Juan de Illacán San Juan de Illacán ¡MÚSICA! ¡Saludos! ¡Vamos! 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 y ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!